¿Cuál es el esquema que tiene que es potenciar y hacer competitivo a la región? Que obviamente al estar en un lugar mediterráneo, obviamente en el corredor bioceánico, nos torna competitivos, pero los fletes de larga distancia son por ahí un costo muy grande que tienen las industrias. Y hoy la novedad de esto es retomar la carga industrial. Hace casi ocho años que no se hacía una carga industrial. La verdad que eso es muy interesante porque el tren generalmente está acostumbrado a hacer más cargas a granel. En esto la verdad que hay que agradecer o mencionar la buena voluntad que han tenido los funcionarios nacionales. Porque el tren Belgrano Cargas es un ente nacional, concesionado, sobre el ramal San Martín. Y que hace casi 20 días tuvimos reuniones y le pedimos los vagones para hacer cargas de industria. Y acá están los vagones y está la SAL, esta plataforma logística que existe en San Luis, que es un puerto seco, que tiene aduana, tiene fábrica, tiene industria, tiene alfalfa. Y bueno, necesitamos este tipo de flete para ser más competitivo. Quería agradecer especialmente a los chicos que han trabajado acá, que son todos chicos que se han capacitado y que han salido del plan de inclusión. Y que hoy están súper capacitados. Esta es una plataforma logística en el centro del país que no existe en otros lugares salvo en los puertos. Para nosotros es un orgullo hoy poder salir con este tipo de cargas, con valor agregado, con fábricas de San Luis. Y que hoy también agradecer a las dos industrias que se han sumado, que es una de la Toma, que es Tierra Grande, que está transportando por el despato, todo sobre pallets. Y a Tecnocom, que está haciendo un transporte de hierro también, también industria de San Luis, con trabajo de San Luis, bueno, está yendo a Buenos Aires en este metro. Estamos a un pasito, están trabajando el Gobierno Nacional, en este caso la provincia también, para que llegue a Justo de Arac. Eso ya es una realidad que en breve estará, la podremos disfrutar. Y bueno, sí, por supuesto, vamos a trabajar para que llegue a Mercedes también. Bueno, por eso está hoy, nos visita Avenida Intendente. Atravesar Mercedes requiere unos requisitos para el transporte de pasajeros, que no es lo mismo para la carga. Así que bueno, es seguir trabajando para que eso se vaya logrando. Pero bueno, es el primer paso de salida de 10 vagones de industria, que tenemos muchos pedidos ya para el 6 de septiembre. Tenemos otra fecha de carga, donde se van a sumar seguramente más industrias, por ejemplo, cementos de llaneda, carga de tricopor. Hay otros tipos de carga también que están requiriendo este sistema. Gracias. 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 Gracias.